Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. La ONU aplaudió haber sido convocada por el gobierno de Colombia y las FARC a formar parte del proceso de paz que llevan las partes para poner fin al conflicto armado en ese país. El organismo internacional consideró que la misión constituiría a la componente internacional de un mecanismo tripartito para monitorear y verificar un futuro acuerdo sobre un cese del fuego bilateral y definitivo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, saludó que las partes también solicitaran la participación de observadores de la CELAC y felicitó al gobierno colombiano y a las FARC por haber dado otro paso relevante para la solución pacífica del conflicto armado. La Procuraduría General de México confirmó que la diputada del Congreso de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, fue detenida en Culiacán y trasladada a la Ciudad de México para rendir declaraciones con relación a sus supuestos vínculos con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente de Francia, François Hollande, propuso prolongar el estado de emergencia de tres meses decretado en su país tras los atentados del pasado 13 de noviembre en París. Según una investigación pública del Reino Unido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, probablemente aprobó el asesinato del expía Alexander Litvenko, envenenado en Londres en noviembre de 2006. El primer ministro británico, David Cameron, apoyó esta hipótesis al considerar que la muerte de Litvenko fue una acción de estado. En Estados Unidos, científicos de la Caltech University podrían haber descubierto un planeta gigante hasta ahora desconocido, apodado Planeta 9, que al parecer recorre los confines del sistema solar. Los especialistas estadounidenses informaron que el objeto tiene una masa cerca de 10 veces mayor a la de la Tierra y sigue una órbita extravagante y enormemente alargada en el sistema solar.